Panaditas de Alcayota de nuevo y vean ya me quedan cuatro y ahora me pedí estas coca Habla tan bien en inglés No estaba escuchando, canta, chiquilla, habla, tan bien, me siento tan orgullosa Me traje unas cositas del negocio, un narito, una papa incierto Hola, 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 ¿cómo está mi familia hermosa? Pero estén todas ahí, todo muy bien, buenos días Hoy día es juevesito rico, 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 rico Espérenme que voy a dejar esta aquí, que no se ocupará ahí Las voy a echar a secar, porque si no se me van a humedecer más Son las ocho de la mañana, estoy acá afuera Hace más frío que la chachu Pero voy a echar la vara al tiro, familia, antes de que avance más la mañana Para poner más en mi ejercicio y así que comienza esta rutina Pasó un ratito, ya hice ejercicio, familia, me eché una buena lavadita Me peiné bien guay, me puse poleroncito porque está helado Vean, este bien acolchadito, rico, 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 soñado, calentito Me puse un jeans y zapatillitas Y ahora me hice un cafecito, gente, porque ya es amerita Descansar un rato, voy a descansar un ratito porque después voy a ir al super duper A supermercado y como tengo almuerzo, entonces soñado, no tengo que cocinar Solo recalentar y ven que anda por ahí esperando a la mamá Ya te di comidita Le puse su ropita, está lavadita Porque se la he hecho a lavar toda la semana, se la lavo la ropita Para que no se le ponga idiota ni nada, si ya está lavadito, ven Ay, qué niño más bonito, qué niño más bonito Mira, tiene una pelusa Qué niño más bonito, miren cómo tiene él aquí Sucio, yo se lo sacudo Y acabo de barrer Chin, ya, condo, eres tan cochinondo Papá, chongo, di mamá Así que ya mi familia me voy a tomar el cafecito Que me preparé, está calentito Son 10 para las 10 de la mañana y recién me puedo sentar un ratito a tomar un café Así que, provechito Oh, amiga, se me había olvidado mostrarles que me había comprado Vean, me compré de nuevo Me compré empanaditas de alcayota de nuevo Y vean, ya me quedan 4 Y ahora me pedí Estas cocaditas Ay, venían más Pero ya obviamente me comió muchas Vean, son de estas Soñadas, me encantan Mi amiga vende todo esto a Don Luca Don Luca El leito está hablando en inglés Vende a Don Luca Todo esto Ahora le pedí estos dos Mañana le voy a pedir más Si Dios quiere Lo estoy dejando Y miren, me queda uno Y tenía bastante del baby shower Que nos ganamos, obvio Nos ganamos en los juegos Ella Nos ganamos, dice Voy a comprar una empanadita ahora Miren, una empanadita de alcayotita Miren cómo se le sale a la alcayotita Qué rico Muy, muy rico Muy fresquito Habla tan bien en inglés Y tan bien Solito, solito Pronuncia, pero muy bien Habla, conversa, lee Se levantó tempranito hoy día Cuando estaba muy en pie con el gorde Antes de que se fuera Ya estaba despierto Hizo su pieza No puedo subir No, no Ahí está Please, please 2 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah, gracias! ¡Hi! ¡Ah! ¡Ah, dicen! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! anti-micruta ni que bien que mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que me vio se llevó a suster, le dije, este vino a buscar la ropa sucia y ni se escurrió. Lo estaba escuchando, canta, chilla, habla. También me siento tan orgullosa. Solito, amigas. Y a mí me cuesta tanto en inglés y es tan seco. Él conversa como si nada hable, escribe en inglés muy bien. El primero en el curso en inglés es el primero y me siento muy orgullosa. Soy una mamá muy orgullosa, amiga. Me voy a comer mi empanadita que le dejé ahí, voy a abandonar. ¡Suscríbete al canal! Hay frío que quema y ciertas mentiras. ¡Uy, familia! Uy, saqué este porque lo había lavado, familia. Y lo puse aquí a aprovechar que hay solcito, así que lo tiré aquí para que se secara. Aprovechar este solcito que está rico, que salió un ratito así soñado. Vean, corrí la secadora y la lavadora porque estoy barriendo todo atrás de la secadora y la lavadora. Aprovechar de barrer un poco aquí porque con la lluvia queda la tienda en la familia y queda súper sucio. Entonces, bueno, estoy barriendo. Corrí bien la secadora. Hay agua ahí porque estaba tirando un poco de agua, así que por eso, miren, la corrí para ver bien. Y boté esa agua que estaba ahí. No sé dónde, miren, chicas, se le juntó esa agua. No importa, familia, aquí ya estamos más o menos avanzando. Voy a limpiar bien ahí atrasito, ahí el, el... ¿Cómo se llama? Este pequeño jardín para que quede más o menos limpio y ordenado. Porque voy a salir, estoy esperando que el leito termine de almorzar y nos vamos de pata de perro. Así que voy a aprovechar este ratito para limpiar eso. Y eso por familia. De ahí nos vamos. Llegamos a la casita. Oigan, no sé si me pasa a mí o les pasa a todas. Díganme si no hay nada más delicioso que llegar al hogar. ¿A ti te gusta, hijo, sí o no? A mí me gusta. Debe llegar de cualquier lado. Sea que estemos saliendo, disfrutando de playa, compra, lo que sea. A mí me gusta llegar a mi casa, no sé. ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué? No sé. Pero hay gente que no le gusta, le gusta que no sé, pues si te invitan a llegar afuera, se quedan. No están como ahí si llegaron o no, pero a mí me gusta llegar a mi casa. Me gusta, me gusta. Así que venimos llegando el Super Familia. Eso va a estar en otro videíto para que vayan a verlo al videíto del Super. Pero este es el blog. ¡Ella! Llegamos al hogar, al dulce hogar. Voy a ver la ropa que dejé secando y voy a seguir porque ustedes saben que la rutina no termina. Así que vamos a continuar. Hoy tengo que entrar en el carro. Vean que lo dejé aquí. Y voy a ver la ropita al tiro nomás, al tirarse. Vean. No sé si lo eché. Bueno, me queda este entero. ¿Se acuerdan que les dije en el Super? Que tenía uno. Ya vean, me quedan casi enteros y no me acuerdo si lo compré o no lo compré. No me acuerdo. Bueno. Voy a estar sacando las bolsitas que traje en el Super. Y le voy a estar... Bueno, ya les mostré ya en el otro videíto lo que traje. Por cierto, por aquí voy a mostrar. El gatito del negocio me mordió. Ve, yo te dije si ese gatito es traicionero. Ya voy a sacar las cositas. Pancito voy a dejar ordenadito para estarle mostrando. Si me caigo. Así que bueno, lo vemos en un ratito más porque voy a ir a colgar ropita también. Ya me voy a poner a acomodar las cositas que compré en el Super. Vean, tengo la media... El media de papá y aquí. Oigan, tengo. Vale, tomemos uno de estos, pero ya es tarde. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Van a ser las seis. Qué rico. Vainilla. Me encantan. Voy a estar guardando las cositas que tengo acá encimita. Las compras de la semanita. Así que voy a guardar la despensa. Familia, oigan, les recomiendo mucho este chandel. El de chocolate naranja por si no lo han probado. Se lo recomiendo. Muy rico. A los que les gusta, rico. A mí no me gusta el chocolate, pero lo encuentro rico. Vean, voy a echar a lavar las cucharitas que compré para tener cucharitas. Soñado. Ay, este me encanta, amigas. Me encanta con hielito. Uy, eso me va a servir ahora. Voy a guardar mis cositas acá arriba. Vean, gracias a Dios. Vean. Aquí arriba dejo mis cositas. Nos quedan doritos, nos quedan cheese. Una galleta de queso, un bonobón, un golpe. Lo voy a dejar acá arriba esto. Se están perdiendo las tinieblas acá abajo. Entonces, aquí dejo ramitas para el fin de semana. Entonces, tenemos cositas para picar y nos estamos leciando. Voy a guardar estas cositas en el refri. Eso en el refri. En el refri, en el refri. Todo esto va en el refrigerador, en el refri. Esto va bajo la despensa. Miren, las maruchas, palijo, paleo. Palijo y paleo, palijo y palmano. Este es el pancito que va acá. Comí otros pancitos. Vean, franjita, pancito rústico. Del otra, panpita. Y acá tengo pancito de completo. Voy a estar guardando la despensa, familia, al tiro. Please go easy on me, baby. Send message after message. Forward my calls. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. 2,000 years later. Olví de comprar, les cuento. Vean, me traje una coca grande. Y me traje unas cositas del negocio. Vean, un dorito. Una papa infierno. Unas opleas. Una obsesión. Traje un pingüino y un manquete. Ustedes miran. ¡Ali! ¿Por qué tanta lecera, tanta golosina? Ah, familia, les cuento. El día de ayer estuvo de cumpleaños, mi cuñadito. El hermano, chico del hermano. El venjita. Ya le dimos su regalo. No se los mostré. Le compramos unas zapatillas. Le compramos unas zapatillas nae, bien bonitas. Le voy a dejar la foto por ahí, si es que la tengo ahí todavía. Y se las pasamos ya porque ayer no vino por su cumpleaños. Entonces se las pasamos. Antes de ayer le pasamos su regalito. Le compramos unas zapatillas nae, bien bonitas. Mi cuñado calza casi. Calza 46, 45 y medio y 46. Calza bastante. Encontrarle un par de zapatillas a él es una locura. Pero lo logramos, familia. Ya le hicimos su regalito. Y yo sé que él viene cada dos días más o menos para acá. Viene a saludar y todas las cosas. Entonces, como él lo estuvo ayer para el día de su cumpleaños aquí. Le voy a decir que se queda a tomar oncecita. Entonces voy a preparar unos completitos para tomar oncecita. Y voy a ponerle la mesita con cositas papitas, esas cositas. Para estar compartiendo en familia y estarles, no celebrando, pero haciéndole una pequeña oncecita a mi cuñado por su cumpleaños. Así que voy a acomodar aquí la mesita para compartir. Yo creo que va a venir. Espero que sí. No voy a quedar con los crepuechos. Y voy a hacer unos hot dogs. Bueno, completo. Porque tengo todo para hacer completo. Palta, tomate. Tenía caleta de palta y me quedaba una. Y yo juré que tenía palta, tomate y todo. Tomate tengo ya. Tengo chucru. Tengo todo para hacer completito. Así que voy a acomodar la mesita y voy a darle un toque más o menos bonito para su cumple, por cierto. Así que a todos nos gusta que nos esperen para nuestro día así más o menos full. Así que, nada. Ya le tenemos su regalita, así que ahora le vamos a hacer una oncecita con cariño. Algo poquito para nosotros, para nosotros nomás. O sea, nosotros cinco de aquí porque adelante están trabajando. Y bueno, cuando llegue mi cuñadito ahí le voy a estarle mostrando, por cierto. Voy a ordenar un poquito la mesita. 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 Voy a ordenar un poco la mesita. Gracias por ver el video. 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 De que estés pendiente como yo de ti, este sentimiento en mi interior avanza, porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo. Ya después de ti, hay mucho que pensar. Vean familia, qué hermosos los colores del cielo. Vean, mi familia hermosa. Gente, vengo por tercera vez al negocio. Vengo a comprar, se me olvidó algo. Y como pueden ver, mi familia hermosa, aquí ya tenemos los ricos completitos con todo un poquito. Llegó mi cuñada, mi cuñadito. Estaba bien contento por este detallito que le hicimos. Esta oncecita se la hicimos a él que estaba de cumpleaños. Ahí está mi cuñadito, mi cuñadita. Estábamos viendo algo para reírnos y lo pasamos muy bien ese ratito.